Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos aquí este videito es el diseño que vamos a estar realizando una naturaleza muerta encapsulada con un tono de rosa muy muy bonito pues ya saben comienzo aplicando una capa de acrílico cristal para que no, para tener mayor adherencia chicas eso nos ayuda bastante a tener mayor adherencia a nuestras uñas y estaré utilizando estos flakes no sé si por ahí ustedes han mirado estos flakes estaban muy de moda hace un tiempo pues bueno a mí nunca me resultó el poderlos aplicar en la uña así es que pues miren a mí me encanta utilizarlos así como de base y encapsularlos o utilizarlos con el pincel húmedo de monómero también brillan brutal me encanta pero eso detallarlas con una esponja en una uña no sé por qué jamás me pude adaptar con ese estilo no se pegaba no daba la tonalidad que buscaba entonces pues en esta manera me ha servido mucho más me encanta cómo se ve y pues aquí también estoy aplicando este color rosa de acrílico que por ahí me preguntan demasiado caro dónde lo compraste pues les tengo que comentar que yo lo realicé por ahí tenía un poco de un acrílico rosa con un poco de glitter simplemente lo revolví con el acrílico rosa que tengo que es como un tipo transparente y también lo mezclé con un poco de acrílico cover rosita bueno mis chicas pues ya saben ustedes que cuando se me están acabando los acrílicos los trato de mezclar y salen estos colores así es que no me pregunten porque no tiene una marca en específico así que después de hacer mi supuesta almendra voy a comenzar a aplicar las florecitas o la naturaleza muerta en el resto de la uña donde está transparente con Nails Flakes me dieron un poco de dolor de cabeza así que pues traté de hacer mi mejor esfuerzo no se preocupen mis chicas porque realmente el encapsular la naturaleza muerta no es cosa fácil lo único que tenemos que tratar es de que se aplaste muy bien yo con eso trato de hacerlo con acrílico y eso sí mi encapsulado es bastante grueso no le hace que a la hora de limado tenga que limar más pero sí me gusta dejar muy bien cubiertos todas las esquinas y todas las superficies de la uña y por debajo de la flor todo que quede bien encapsulado no importa que a la hora de que yo me tenga que poner a limar le entre duro con la lima recuerden mis chicas que yo tengo un lema que dice la lima lo puede todo créanme que es verdad bueno pues aquí en esta uña voy a estar aplicando el acrílico rosa completamente en la uña completa completamente en la uña completa bueno pues sí mis chicas así que eso es lo que voy a estar realizando en este set y después de un limado muy 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 créanme muy arduo voy a tratar de dejar mis uñas estéticamente muy bonitas y delgadas y con bonita forma y también trato de cuidar bastante mis chicas el grueso que no me vaya a ir de más con el grueso y que tampoco me queden muy gruesas que no me queden delgadas ni gruesas ni trato de que me quede desvanecida en zona de cutícula y desvanecida en punta y el peralte lo que necesita de alto para que tenga su fuerza necesaria voy a estar limando con una lima de grano 100-180 y también con mi 5 en 1 aquí anda mi traviesa ladrando y peleándose con su hueso y sus juguetes sí mis chicas es que acabamos de agarrar una perrita súper tierna es una Yorkie por ahí les voy a estar poniendo una fotito y pues está aquí de traviesita conmigo Laila ya está en su cuarto descansando y yo aquí trabajando para ustedes mis chicas gracias por acompañarme en esta tarde, día, noche, lo que sea que sea para ustedes muchas gracias pues aquí ustedes están apreciando el limado mis chicas no hay mucho que decir aquí pero si hay mucho que trabajar esta uña como les comenté la dejé bastante gruesa con bastantes capas de acrílico y pues estoy rebajándola bastante bien lo que noté es que visualmente en el ojo esta uña se hace ver más corta que las demás por tener ese corte de la almendra pero yo las medía y sentía que tenían el mismo tamaño así es que decidí no rebajar tanto el tamaño de las demás porque realmente lo que tenía que rebajar era el grueso de la uña también si está muy gruesa la uña la hace ver mucho más cortita entonces pues sí yo les medí y les medí y al final pues les limé hasta que traté de que se miraran visualmente casi parejas y hasta que encontré un balance entre esta uña y la otra y ya las dejé así así que pues sí mis chicas la verdad por ahí esta uña que estoy limando si se miraba un poquito más larga si la rebajé y la traté de dejar al mismo tamaño de la otra pero como que al ojo a la vista del ojo humano la otra uña se termina viendo más corta por el corte que tiene de la almendra así que pues sí mis chicas después de limado voy a limpiar como saben y voy a aplicar solo un cristal en las uñas que estaban completamente parejas de color un cristal del número 6 con mi resina de Sibinous es todo lo que voy a estar haciendo en este set y pues aplicar su gel que estoy utilizando últimamente que es el gel de Jellixit que también trabaja hermoso el gel de Wonder por ahorita no lo estoy usando ya lo usaré cuando haga calor otra vez a ver si me trabaja mejor y pues miren aquí ahí está el hermoso encapsulado me encantan los encapsulados chicas y más cuando se trata de naturaleza muerta me súper encanta la verdad es que no sé por qué pero díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este muy cortito video y este diseño muy fácil, elegante y bonito comentenme mis chicas muchas gracias por su apoyo también denle like no se les pase darle like a este videito compartirlo en sus redes sociales suscribirse si no estás suscrito y pues gracias, gracias por estar aquí es un set muy sencillo pero la misma vez muy elegante muy bonito espero que les haya gustado mi chicas y muchas gracias por estar aquí acompañándome las dejo cuídense mucho y les mando besos, bendiciones y abrazos las miro pronto adiós I don't think I love you much gracias 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 por ver el video